Una transición, hola, Dios les bendiga a todos, feliz sábado, vamos de camino a la iglesia. Voy con el hermano Héctor, y hace un hermoso sol, miren el sol, muy bonito sol, está todo asoleado. Está todo asoleado, gracias a Dios. Ahí ven las niñas disfrutando del sol con sus mascotas. Y nosotros vamos de camino por Alcalá Valle, para los que no conocen Alcalá Valle, Colombia. Vean, ahí va Héctor, y vamos. Pero con Andrés quedó en el estudio, ¿qué número? ¿Qué es? Estamos en el 8. Ya está acá, lo único que está atacando. O toca llegarme. Aunque ya mañana viajo yo. Yo voy a decirle a mediodía, cuando ya lo que quieran. ¿Media lo llamamos? ¿Para ir hoy quiero? ¿Vamos? Sí. ¿Para ir? ¿Y Erling? No hay cucha. Bendiciones, bendiciones a todos. Dios les bendiga. Feliz sábado a todos mis hermanos de todo el mundo. Sé que nos ven de muchos lugares. Estamos orando por ustedes. Seguimos siempre compartiendo este mensaje. Aprovechando la oportunidad de las redes sociales para predicar. Y cada día están más unidos y más cerca de Dios. Somos una familia. Y a la distancia. Cada día estamos cerca. En Dios. ¿Qué? ¿Para coger cabeza? ¿Para coger coche? Le hubieran puesto JH. Le pusieron JJ. Vea, hay 61 personas viendo. Esta es la panadería. Ahí también queda una verdurería. De la mamá de Valentina. ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué? Ella es la mamá de Valentina. Una niña que vivía al frente de la casa. ¿Qué te llaman? Eso es cerquita, ¿sí o no? De aquí a la iglesia. 12 minutos. Mmm. O sea, no me puse el traje. ¿Por qué no? ¿Está mucho calor? Sí. ¿Está bien? Oiga, a mí me está haciendo provecho de caminar a la fundación. Sí, sí o no? Sí. ¿Por qué? No sé por qué. 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 Pero primero hay que ponerlo a remojar de un día a otro y ya luego usted coge y lo licúa. Lo licúa y lo en un lienzo o lo cuela y ya la esa leche se pone al vidrio y se toma. Allá en la fundación hacemos mucho. Hacemos mucho la colada. Es muy rica la colada y al filte. A mí me gusta mucho. Sí, por eso. ¡Vamos! Sí, tiene el piste ahí. Esta noche lo ponemos a remojar para mañana en la mañana hacer ir. Lo hacemos los dos métodos porque hay dos maneras de hacer. Esto se quedó por allá atrás. Bueno, ya vamos a llegar al parque principal de aquí de Alcalá. Ya les voy a mostrar. Estoy esperando a estos que se quedó ahí. Véanlo. Ahí vienen. Ya les muestro el parque principal. Es muy bonito. Esto ya pasó para ese lado. Yo me paso aquí en la esquina para que desde acá puedan ver. Este es más que todo como así el centro de este pueblito. Vean. Aquí más que todo es el comercio que hay. Para los que no conocen, no. Esto es en Alcalá Valle. Colombia. El país de Colombia. La iglesia. ¿Me ha hecho? Bueno, tío. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Vamos para la iglesia. Me alegro de vernos otra vez. Ah, no te quedan para arriba. No, a la iglesia. Ahorita como que bajan seguidos. ¿Cómo quieren estar? Bueno, que yo les bendiga. Bueno, yo les bendiga. Yo les bendiga, papi. Estamos hablando. Bueno, chavo. Yo les bendiga. ¿Está bien? Me alegro yo. Chavo. Saludando a él. Es el director. El que saludamos. Es de la fundación de los jóvenes que se están rehabilitando. Y la niña se está rehabilitando allá. Bueno, este es el parque. Que miren esta, mami. Fue sembrado en 1917 este árbol. Ya va para 104 años. Por Susana. Por Susana, ¿sí o no? Veanlo. O sea que a ese árbol le falta mucho, ¿no? Por vivir. Porque apenas tiene 104 años. Yo no sé. Y los árboles son de 200, 300 años. Y esa es la iglesia católica. Ahí es la panadería del antojo. Y esto por acá se llama Rincón Santo. Vea, ahí nos encontramos a Maecha. Y pensaba que Maecha pensaba que íbamos para allá. A él le gusta, ¿sí es? Sí, es que el pastor va a traer, el pastor va a traer a uno. Ah, ¿y el pastor se lo lleva? Sí, como que sí. Por eso Ian le preguntó. Ah, yo quiero que. No, sino que está muy lejos. Y uno por allá, ¿cómo llega? Motos. O en Jeep, ¿sí o no? No. O en Jeep. Sí, pero es muy remoto. Es un morado motos. ¿Sí o no? Para pasar. Pero muy bonito el lugar, ¿oyó? Sí. Uh, el lugar está hermoso. ¿Usted lo ha ido? No. Ese lugar es. Uy, pero interesante, ¿no? Si es que los mismos católicos nos reconocen. Ah, no es cierto. Ese texto, ¿no? Pues sí. Lo único coherente y lo que usan la lógica son los adventistas. Entonces, mejor que sean adventistas. Ese texto. ¿Sí o no? Sí, eso es que se los palo. Yo ya los tengo. Yo les saqué fotos. ¿Cuándo me los da para imprimir? Ah, ahora se los mando por WhatsApp. Pero se puede mandar juntos a imprimir. Claro, sí. Sí, usted ya los manda al WhatsApp, la que va a imprimir, ella los acomoda y salen en una hojita. Sí, es cierto. Cuidado, cuidado. Desde que yo llegué a Alcalá, siempre los veo sacando ahí sus mercancías. ¿Cuántos años tienes? ¿Llegar aquí? No, ¿cuántos años tienes? Yo, 26 años. Ya ahora, el 14 de abril cumplo 27. Sí. Sí. Ya cuando menos piense tengo 30. Si Dios lo permite. Luego 40, luego 50. Hola. Hasta que Dios me quiera tener vivo. Hasta como gravedad. Sí. Según la profecía. Según la profecía. Tiene la ley de la ley. Se cierra el tiempo de gracia. Y ya, y esto se acabó. Cuando se cierra el tiempo de gracia comienzan las persecuciones. Sí. Y cada uno queda inestable. Caen las plagas, persecución. Porque a medida que van cayendo las plagas. Nos van a culpar a nosotros los guardadores del sábado. Dicen por eso sabático. Es que Dios se está castigando. Decreto de muerte. Y ahí es donde viene la persecución. Nos tratarán como herejes. Pero llegará un momento en que ya Dios dice ninguna muerte más. Y cuando ya todo esto esté alborotado. Es que viene Jesús a libertarnos. Ahí está la terminal de Alcalá. Ahí están los buses que salen para Pereira, Pacartago, Ulloa. Y acá tenemos que llegar a la iglesia. Y acá tenemos que llegar a la iglesia. Y acá tenemos que llegar a la iglesia. esta es la salida para Pereira bueno, Dios les bendiga ya vamos a llegar a la iglesia ya les escribo ahí pues nos vemos en otra oportunidad si Dios lo permite buenas, buenas como van? buenos días como están? feliz sábado feliz sábado quien hay allá? Edwin? Edwin? bien hablamos con yo, chao allá queda el hospital allá que ven allá azul con blanco esa es la iglesia chao, bendiciones feliz sábado feliz sábado a todos Dios les bendiga a todos la iglesia ¡Gracias!